Música Pero hace una vez en una tierra lejana un collar que entonó Elígeme a mi, elígeme a mi, si estoy por mi cuenta no logro existir No te enojes jamás, me abandones, no escapes de este lugar Permíteme ahorcarte hasta ahogarte hasta que no pienses en nadie más Estar en tu cuello es mejor, verás que soy algo encantador Observa mi esplendor, afable soy así que no me vas a abandonar Amame más, amame más, amame más, quiéreme, anhélame, amame más, amame más De razonar no hay necesidad, me quemará, abrazará mi maldición Quiebra y libérame, no puedo pararla ya Amame más, amame más, amame más, amame más, amame más adión Sin importar cuánto crezcas, el mismo tamaño yo conservaré Siente el dolor y entiende que yo, teniendo más gente estaría mejor No te preocupes, estando conmigo en cualquier situación brillarás Serás el mejor, fui la solución, harás que me alaben igual que un destello Hoy confesaste tu amor, lo sé, pues en tu cuello estoy Y fue tu máximo error, jamás podrás de mí escapar, si nadie te va a amar Amame más, amame más, amame más, doy lo que seas y nunca te vas Sigue aquí, si me abandonas voy a morir No alcanza ya, lo que me das, requiero más, nunca te voy a soltar Disculpame tanto Amame más, amame más, amame más, no te detengas y amame más, amame más De razonar, no hay necesidad, todo el dolor puede aguantar Quierenme más, nunca te voy a dejar Esto es mi felicidad Esto es mi felicidad ¡No te voy a dejar, no te voy a dejar, no te voy a dejar Gracias por ver el video.